Con un gran marco de público, el Colegio Santa Joaquina de Bedruna realiza la presentación de sus talleres de educación parvularia. El miércoles 15 de noviembre, el gimnasio del Colegio Santa Joaquina de Bedruna albergó a los más chiquititos en el marco de las presentaciones de los talleres de educación parvularia. Actividad muy valorada por los apoderados asistentes. ¿Qué le parece que nuestro colegio haga actividades como esta? Están muy bonitas las actividades que hacen acá, muy perfectas con los niños, muy actividades, muy bonitas, muy bonitas. ¿Qué le parece que nuestro colegio haga actividades como esta? Fabuloso, muy lindo y muy entretenido. Y para los niños es lo máximo que puede haber en educación y en todo. Me gusta mucho. Es la primera vez que vengo a ver a mi nietecita y lo encuentro fabuloso. Listo, muy lindo. ¿Qué le parece que el colegio haga actividades como esta? Mira, es muy gratificante para uno como apoderado, ¿cierto? Poder participar y poder estar aquí y sentirse orgulloso de que sus hijos hagan cosas que uno realmente cuando era chico no hacía. Es muy hermoso, muy bonito. Yo como mamá me siento muy, muy, muy orgulloso y doy las gracias al colegio, ¿cierto? Y a los profesores que dan el tiempo para hacer todo este tipo de actividades. ¿Cómo evaluar las presentaciones de este evento? Mira, evalúo primero dos partes. La preparación de los niños y el compromiso de los apoderados. Se les pidió al inicio de la jornada que tuvieran mucho respeto y fueron súper respetuosos. Vieron a todos los cursos muy bien y los niños también se portaron un 7. Se prepararon todo el año y toda la presentación fue impecable. No hubo ningún detalle que se fuera, todo estuvo fantástico. Y sobre todo los papás, ¿no? Súper bien comprometidos los papás, sobre todo en el buen comportamiento de la presentación. Los niños de Prekinder y Kinder, que fueron las estrellas, nos contaron qué fue lo que más les gustó de su presentación. ¿Qué es lo que más te gustó de esta presentación? Jugar. ¿Y qué es lo que más te gustó de esta presentación? Me gustó el baile. ¿Y qué es lo que más te gustó de esta presentación? Cuando cantaron. ¿Y qué es lo que más te gustó de esta presentación? Bailar y saltar. Mientras que algunas talleristas nos contaron cómo se prepararon juntos a sus alumnos para la actividad. ¿Cómo se preparó juntos a sus niños para la presentación? Nosotros nos estamos preparando a partir de la segunda semana de septiembre. Ensayamos una vez a la semana, en donde los niños practican continuamente, tres veces aproximadamente por clase, la secuencia que vamos a realizar con música. Esa es más o menos la preparación que hicimos. ¿Cómo se preparó juntos a sus niños para la presentación de hoy? Mira, fue un trabajo durante todo el año, en que vimos canciones, aprendimos palabras en inglés diferentes, los movimientos. Y así logramos, y entre todo, cada curso, fue eligiendo qué canción quería hacer, los kinder y los pre-kinder. Y así las fuimos preparando, ensayándolas por fila, cada grupo, hasta que nos fusionamos, pudimos ensayar los dos cursos juntos y salieron. Y ahí terminamos. Por su parte, nuestra directora hizo un balance de estas magníficas presentaciones de los más chiquititos. ¿Qué valoración hace usted de esta grande presentación de hoy? Mira, yo le coloco un 7 a esta presentación. Fue impecable. Realmente, pudimos ver y apreciar el trabajo de todo un año de los profesionales que trabajan con las alumnas de pre-kinder y kinder y alumnos. Realmente, se logró el objetivo de estos talleres de jornada escolar completa. El desarrollo de las funciones básicas, de la motricidad, del autocontrol, del seguir instrucciones, del trabajo en equipo, del ser respetuoso. Así que, para ellas, mis felicitaciones. Hay un trabajo que realmente merece el aplauso de todos. Estamos seguros que las presentaciones de los talleres de formación valórica, música en colores, yoga, inglés y psicomotricidad maravillaron a todos los presentes. Esperamos que todos hayan disfrutado de las presentaciones de los talleres de la educación popular de nuestro colegio. ¡Gracias!